Aplausos Tuvo Mendoza final Aplausos De Chepén Guillermo José Aplausos Dice que no es de mala pero Todo el mundo es de mala Aplausos 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 Y el orgullo de Chargay Si estás bien Aplausos 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 Bueno acá ahora No se sabe si es atequina Peruana No es mismo tampoco Aplausos 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 Y aquí viene la compresa ¿Han visto la cara de Javier? La cara de Javier Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!